¡Bravo! Señoras y señores, abrimos este garaje con Pacífico Sur. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo vamos, muchachos? Juan y Julián, aquí acerquémonos entonces, por favor, al sillón de los invitados. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Qué buena descarga, de verdad. Todo muy bien. ¿Cómo vamos? Ese medallo Sound Beach que, uff, de verdad que uno va escuchando y relajado y de verdad que se siente bien al mar prácticamente, ¿no? Con la playa, con la playa. Estaba sintiendo como en la playa, bacán. Esa es la idea. La idea de nosotros es darle como ese concepto a Medellín de qué pasa si tuviera playa. O sea, tiene un buen, buen clima, buenas mujeres, hay buena rumba, buena gente, pero le faltas como la mar. Sería perfecto. Lo más cerquita es el Urabá, puedes decir, todo el golfo. Lo más cerquita en el Coclí. Sí, sí, sí. Prácticamente, bueno, ¿hace cuánto está conformada la banda? Porque hoy tenemos, es una partecita de ellos solamente, una tajadita de lo que es Pacífico Sur. Pero ¿hace cuánto están en este gremio, en esta música, en esta onda? Regálenos buenas músicas y buenos ritmos. Mira, así como lo venías viendo, hoy estamos nada más dos de la banda. Somos cinco parceros. Falta el teclado, falta el bajo y falta la batería también. Estamos dándole más o menos por ahí hace dos años y medio. Lo que pasa es que nos habíamos enfocado como casi que todo un año entero como a cuadrar el proyecto, hacer la postproducción. O sea, como que teníamos las ganas de, antes de sacar el producto grabado, pues primero como sentarse uno como a maquetearlo y a pulirlo bien incluso antes también de tocar en vivo para que en el momento en el que empezáramos a tocar ya la gente pudiera encontrar como material de la banda en algún lado. Sí, sí, precisamente me acuerdo pues porque a ustedes los conocí en un evento, pude presentarlos también e invitarlos por ahí. En un evento pues que no podemos decir esa razón social, pero que igual nos hace feliz con esa bebida. Pero, hombre, fue una banda que no había mucho, pues precisamente no había mucho material, pero había muchas, muchas canciones, bueno, habían buenas canciones, pero no había mucha información de la banda precisamente porque pues era nueva, pero sonó muy bueno y cautivó precisamente. ¿Por qué se decidieron meter por ese sonido, por ese color, ese matiz? Bueno, la idea, pues nosotros venimos de tocar en bandas de punk rock, de hardcore, de otros proyectos. Nos gustaba mucho todo el reggae de la costa oeste de California con bandas como Sublime, Peppers, Like Stupid. Entonces empezamos pues como, bueno, hicimos una banda de reggae que sea diferente a ese reggae tradicional que tenemos acá en Latinoamérica. Una banda que acá al mezclarle como sonidos de nosotros, como de reggaetón, cumbia, salsa, se hace como una fusión diferente. Y bueno, ahí salió pues como el sonido Pacífico Sur. Cuando tienen una idea, cuando tienen una canción, ¿quién es el que toma la batuta y dice como que vámonos por acá? ¿O es un trabajo en grupo? No, digamos que yo me empeliculé hace por ahí dos o tres años como con el tema también como de manejar los programas y grabar uno, tener como su home studio, ¿cierto? Como un estudio muy chiquito, pero digamos que nos ha servido bastante porque ahí ya uno empieza a pulir como el tema antes de tirarse. Digamos que lo que decía Juanes ahorita, nosotros venimos de tocar punk rock hace rato, o sea, y hacer como todas las cosas que uno ya de pronto no quiere hacer tanto, como tocar sin tener nada grabado. Entonces ganas público, pero no tienen donde seguirte ni buscarte ni una canción. Entonces como que la idea era eso, siempre como estar como puliendo, volteándole a la música para entregar un producto bacano. Un cambio yo bacano, sí. No, realmente suena muy bueno. Uno se relaja demasiado, pues. Y precisamente cómo es ese proceso de crear público con una nueva propuesta y con un reggae diferente, pero que sigue siendo reggae. ¿Cómo ha sido ese proceso y cómo han sentido al público? Mira que eso es algo particular, porque la mayoría de las influencias de nosotros, de las bandas que nos gustan, lo que decía Juanes ahora que están como en la costa oeste de California, es un parche que siempre ha sido muy ligado también a la escena del punk, ¿cierto? Del bandwarpetour. Entonces también tocaban bandas como ese reggae, como ese reggae rock. Entonces uno acá empieza a ver como cómo sería eso, pero Medellín también ha sido una ciudad tradicional también como donde el escape nos pegó muy duro a una época y a un combo de los que vamos al parque del poblado y andamos por, pues, que uno dice, sí, todavía está como vigente ese movimiento del punk, del neo, del punk rock, de todo eso. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa? Si ahí se empieza como también a integrar. Y la verdad ha sido como en los toques, en los primeros toques también que hemos estado, el primer toque de nosotros fue con Johnny Olestar, que es una banda, un referente del punk rock acá en la ciudad. Entonces como que fue muy bonito que ese primer toque haya sido como con el parche también, con el que uno ha crecido y con el que uno ha venido tocando que ya, vea, esta es la propuesta de reggae de nosotros. Ustedes de pronto no era tan afín al reggae porque no es tan, no le gusta tanto el reggae roots, no le gusta tanto el reggae latino. Ah, bueno, vea, entonces, va a venir un poquito más rockerita para que te la soche. Usted me habló. Hay gente por ahí que nos ha dicho, ay, no, es que yo nada más escucho reggaetón, pero me gusta Pacífico Sur, o sea, también tenemos ahí farceros que... Hay que coger a los de la 33 también, a los que van a rumbear a la 33. Es amplio, es amplio, es amplio la gama, el aspecto pues de los skateboarders que llaman en este caso. Ustedes hablaban de un viaje muy berraco también, que nos remataron a la época del skate, de cuando llegó esa moda de los tenis anchos, de las botas anchas, de las gorras planas. Mejor dicho, fue un viaje muy bacano. ¡Bravo! Comprobar Pacífico Sur nos acompaña en este garaje. Hombre, la verdad que con muy buenas letras, muy buen sonido, lo transportan a uno directamente a otro lado. Muchachos, de verdad, gracias por estarnos acompañando a esta hora. Y bueno, yo también veo en sus redes sociales muchos proyectos, muchas cositas en el mar, también muchas experiencias bacanas, hablemos un poquito de eso, y sobre todo también de los proyectos que vienen para este 2021. Sabes que para este 2021 vienen dos videos, vienen dos videos, y vienen también unas colaboraciones que van a aparecer ahí, que todavía no vamos a contar bien, pero vienen unas colaboraciones bien bacanas. Canciones nuevas también. Canciones también nuevas, más que todo, pero ya como para el segundo semestre. La idea es como terminar, porque es que nosotros lanzamos el disco casi que en noviembre del 2019, y ya cuando estaba todo el parche para tocar, entonces los festivales y todo, entonces se bajaron. Y los parches en general como para hacer bulla. Entonces, digamos que hay todavía material represado de este disco del Medellín South Beach que va a salir. Son videos, todavía otras versiones acústicas en la playa. Y obviamente viene también todo el material que queremos sacar este año, porque la idea es seguir haciendo más temas. Y eso es algo bacano que lo que dice Julián de versionar la banda, porque la banda tiene diferentes formatos. O sea, somos los cinco, con banda completa, como hemos tocado en varios shows ya, y también así dos guitarras, o con las dos guitarras, el bajo, con el teclado, o sea, digamos que presta para todo tipo de formatos. Es muy bacano, muy versátil. Entonces, imagínense estos dos formatos, este formato con una fogata al lado de la playa, pues es el parche perfecto. Pero saluden a los otros muchachos que no vinieron al menos. Un saludo a eso, a Ivancho, a vos o al abuelo, me los extrañamos por acá. Saludos. No, hay que venir acá con todo ese combo. Sí. Créanme que cuando ya tengamos más cositas para actualizar. Bueno, yo igual... Hay que volver a agendarlos, hay que volver a agendarlos. Muy bien, yo los quiero felicitar igual porque no es fácil tampoco para una banda que está arrancando que lleva dos años ya presentarse en altavoz, también en uno de los festivales más importantes en Colombia, por así decirlo. Y es un referente internacional que a ustedes les va a abrir un montón de puertas. Así que, felicitaciones, gracias por acompañarnos. De una vez, vámonos con la inspiración de la ciudad y la combinación de la playa también con lluvia y sol. Señores pacíficos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.